¿Qué es el NRF2? El famoso NRF2 que tanto hablamos. Déjame decirte que es una de las moléculas, una proteína, de las más importantes que existen para tu cuerpo. El NRF2 significa Factor de Regeneración Nuclear 2. Es lo que significa. Y existe el NRF2 en cada una de tus células. Solamente que cuando cumple los 20 años empieza a inactivarse. ¿Qué hace el NRF2? Lo que hace es que afina, optimiza los genes que están promoviendo una salud óptima. Que están promoviendo que se puedan reproducir tus células de una forma óptima, de una forma sana. Y también empezar a producir lo que es el colágeno para que empiecen a no aparecer lo que son las arrugas. El NRF2 es muy poderoso. Lamentablemente cuando cumplimos los 20 años se inactiva esta molécula. Esta proteína puede activarse por medio de algunas plantas. Y al momento de que tú activas la molécula que está dentro, en el núcleo de tus células, lo que puedes hacer es que vas a detener el estrés oxidativo. Vas a detener la inflamación. Vas a detener el envejecimiento prematuro. Y vas a evitar que las células se puedan regenerar de una forma errónea. Mea bien que empiecen a regenerarse de una forma óptima. Sin que se oxiden, que no se inflamen. Y entonces el NRF2 lo que hace es que produce tres poderosos antioxidantes. Este es el superóxido de hismutasa, el glutatión y la catalasa. En otros videos ya hemos explicado para qué sirve cada uno de estos antioxidantes. Sin estos tres antioxidantes no podemos vivir. Así de fácil. ¿Y por qué se detiene la producción de NRF2? Se produce por los malos hábitos. Malos hábitos de alimentación. Malos hábitos de sueño. Por una forma de respiración deficiente. Y también por el estrés. El estrés de la vida. Estarte pre-ocupando. Esto hace que se vaya deteniendo la función del NRF2. Tenemos el bioactivador NRF2. No me dejan mostrar el logo. Luego me bloquean el video. Ya ven que me están bloqueando los videos. Porque estoy hablando de algo importante. Estoy hablando de algo que puede cambiar tu vida. Algo que puede detener tus enfermedades. Y parece que eso no les interesa a algunas personas. Al momento de que empiezas a activar el NRF2 que está en el núcleo de tus células. Tu cuerpo va a dejar de inflamarse. Va a dejar. Vas a empezar a que se reproduzcan tus células de forma sana. Que no se oxiden. Que no envejezcan prematuramente. Hay muchas enfermedades que van a dejar de manifestarse. Sobre todo esas enfermedades tan difíciles. Esas enfermedades que te pueden llevar a perder la vida de una forma prematura. ¿Quieres tener los beneficios de esta molécula? Te invito. Mira aquí en la parte de atrás. Aquí en la parte de atrás. Aquí. Está un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Y podemos hablar. Te puedo recomendar. De qué manera tú puedes ayudarte. Ayudar a tu familia. Cuántas personas conoces que empiezan a tener muchas enfermedades. Aquí te puedes ayudar. Pero también te damos la oportunidad de que tú puedas ser un distribuidor. Que puedas ser un promotor. Sin invertir dinero tú puedes promover el producto. Los distribuidores si invierten un dinero. Ganan un poquito más. La idea es ayudar al mayor número de personas. Creo que venimos de este mundo a ayudar. Si con los conocimientos. Con toda la ciencia. Con toda la investigación que hemos hecho. Podemos ayudarte. Podemos ayudar a tu familia. Creo que estamos logrando cosas muy grandes. Recibe oro y miel para ti tu familia. Siempre. Sí. Gracias.